¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio, hoy es jueves de El Juego Tor Vamos a ver cómo instalarlo, tengo una versión actualizada Te voy a dejar el enlace en el comentario fijado, fíjate tengo Android, iOS y PC Entonces yo lo voy a hacer con Android para que tú veas En este paso simplemente tienes que darle clic en el enlace de tu dispositivo Y te va a pedir con qué email te quieres descargar el archivo Escoges el tuyo personal o el que tú utilizas para jugar Y luego le dices descargar, yo me voy a saltar de esa parte Ok, cuando ya escoges el email te va a decir con qué lo vas a instalar Aquí le dices instalador de paquetes y le das clic aquí encima donde dice instalador de paquetes Y esto se va a comenzar a descargar dependiendo de la velocidad de tu internet Una vez se haya descargado el archivo te va a decir esto, esta advertencia Tú te vas a configuración y le dices confiar en esta fuente Así funciona con mi dispositivo Si tienes dudas acerca de tu dispositivo tienes que ir a YouTube a ver si hay algún tutorial acerca de tu marca Porque quizás en otra marca no funcione igual Me va a salir esta advertencia y yo le voy a decir que soy consciente Acuérdate que este juego está en pre-alpha Si tú notas que se calienta demasiado, que no sé, el celular se pone demasiado pegado Y eso no lo sigas probando y espera que llegue otra actualización nueva El siguiente paso ya es instalar la aplicación en tu dispositivo Fíjate que es muy sencillo Ok, fíjate este detallazo Cuando ya se instaló la aplicación el celular me analiza la aplicación Y me dice que está todo bien Que no hay ningún riesgo extraño con la aplicación Así que ya lo podemos abrir Cuando abres en el juego te va a salir esto Y bueno, tú dices que sí Que has entendido las regulaciones Lo que uno siempre firma al principio Aquí le puedes colocar tu nickname Yo le coloco chamo gonzález Porque me deja, ¿no? Aquí le puedes colocar, dependiendo Yo le voy a colocar 2,5 Que es lo que me ha servido a mí en mi dispositivo Y le digo proceder Y ya puedo testear el juego Así de simple Así que hoy voy a testear la tercera facción Es la tercera facción que son robots Que a mí realmente no me gusta mucho su diseño Pero voy a probar a ver qué hacen Y hablarte un poco de sus habilidades Eh, mi gente Ya tengo acá las posibilidades que voy a probar Voy a comenzar con Hay uno que es Camper Que es este Y se llama Sniper 1200 metros Para que tú más o menos veas Porque siempre he probado cosas de corta distancia Porque te digo que no me gusta mucho su diseño O sea, te voy a ser sincero Yo lo estaba probando con unos amigos ahí en Discord Y me dijeron Dicen Ah, parecen los robots de la NASA, ¿sí? Entonces yo dije Uy, joder Se parecen demasiado a los de la NASA Pero estos robots saltan Y tienen un salto bastante, bastante Peculiar Porque Parecía como si estuviesen Eh, flotando, ¿sí? Uy, joder, ya Sí, flotando Claro, ¿qué es? Sí, ya Déjame ver, para acá Mira ese pepinazo que le metí a ese tipo Le bajé la vida ahí bastante Y Déjame ver a este Si se la puedo clavar desde aquí Ok Falta un segundo Ok, un segundo A ver Es bastante lo que quita, ¿sí? O sea, aquí también hay Sniper Para que uno, pues Tenga ese dolor de culo Pero El tiempo de recarga Es suficiente Como para que Alguien se me acerque Y me mate, ¿sí o no? Yo creo que Se ve balanceado Ahora, fíjate Eh A mí no me gusta mucho Esta facción Eh En los diseños, ¿sí? Pero tienen habilidades interesantes Como la que te acabo de mostrar Aquí yo puedo Volver a volar Fíjate Estoy como levitando Dame de si mato a este Páquata Y puedo inclusive Tratar de hacer doble salto Mira Takata Y cuando ya se me va a acabar Takata ¿Sí? Y caigo aquí, ¿sí? Trato de caer aquí Entonces Está chido Está chido Porque puedo Ponerme a A joder la paciencia Así, ¿sí? Y Déjame ver si le puedo meter Un pepinazo a este Ahí le quité la mitad de la vida Casi Entonces Esta facción Tiene como que saltos También tiene La parte De sigilo Ahorita Pruebo el que tiene sigilo Porque realmente No me acuerdo cuál es Takata Uh, loco Se salvó ¿Viste eso? Y como tú ves Tienen un escudo azul Ahí dice Chill Y bueno Están como distintos ¿No? Que los otros Que eran como aliens Y los otros Que eran como los humanos Y Mira esta vaina Aquí yo puedo volar Y Takata Y ya Sí, le metí un pepinazo ahí O sea Está bastante interesante Déjame ir por balizas Joder Esto creo que yo Esta baliza no está Nuestra nuestro nombre ¿Verdad? No Yo estaba ahí Mando gallo Pero Ok Ahí le voy a meter Un pepinazo a eso Ahora sí La voy a agarrar Porque si no Si no voy a perder Muy rápido Aunque mi equipo Va ganando Como quien dice Bueno yo creo que Este ya está muerto Déjame ver si puedo saltar Y tratar de esquivar Uff me mataron Ok Hay uno que tiene sigilo Que es este Y quiero que lo veas Para que tú veas Como funciona el sigilo Fíjate Aquí me coloco yo el sigilo Y estoy en sigilo Pero si yo disparo Se me quita el sigilo Automáticamente Y no es que tengo O sea no es que vuelvo A entrar en sigilo Sino tengo que esperar Que la habilidad Se vuelva a cargar Lo cual La vuelve Sumamente Bien balanceada No hay nada así Extraño Si Entonces Esta habilidad Me parece Bastante interesante Porque te le puedes pegar Al enemigo Y con tus armas Causarle bastante daño Si Fíjate Aquí vengo Aquí Con sigilo Él no me ve Y voy a tratar De hacerle La mayor cantidad De daño posible Si 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 estás viendo Estos bichos Tienen sigilo Pero tienen armas Que tienen Recarga Si No son armas Infinitas No son No son No son No son Extrañas Esta Fracción Pues lamentablemente A mí no me gustan Mucho los diseños Los robots Y no me gusta Pues Decir que si Me gusta Ajá Mira Aquí me meto En sigilo Él me puede Hacer daño Pero yo tengo Un escudito Ahí Y me voy a Acercar Aquí Él sabe Que yo estoy Aquí Si El man Sabe Que estoy Aquí Y le hago Daño Si ¿Qué vamos A hacer Nosotros Para que Tú te Unas Mañana Viernes En el Discord de pinceladas Lo vamos a probar, así que está Bastante chido si tú quieres entrar Participar, ya lo probé con unos amigos Joder, déjame ver si puedo Entrar en sigilo, no, no, no pueden Entrar en sigilo, me partieron Entonces Déjame el otro que Tiene un escudo, este Parece como si fuese un escudo Un robo de la NASA, particularmente Ese escudo se queda allí un tiempo Y es impenetrable Yo tampoco puedo pasarlo Ni tras pasarlo, ni nada así Ah bueno, entonces mañana viernes Vamos a probar el juego en la tarde En el Discord, si te quieres pasar Pues sería súper genial Sería como a las 2 pm de México Más o menos Si, por allí ya vamos a estar activos Por si quieres pasarte y Proba el juego un gratico allí La idea es dar feedback, cómo Funciona, esto si me gusta Esto lo podemos probar De forma distinta Pinceladas O sea, la idea es tratar de Dar esas opiniones Que hacen falta Porque bueno, quizás A ti si te gustan estos diseños Ves, me ahí le estampé Le puse El escudo en la jeta Como quien dice En la boca Que abuso de loco Bueno, la vaina es esa La vamos a probar mañana Por si te quieres pasar Y ahí Todo el mundo va a tener lo mismo No es que yo tenga un hangar Más fuerte Ni nada Porque esto es un alfa Y tú escoges una facción Y pues todo el mundo Tiene lo mismo Si, en esa misma facción Es así de simple Entonces Si quieres ser parte De un testeo Mucho más Grande Pues Entra al disco mañana Y probamos Vamos a ver Fíjate Ahí le lancé Otra vez la ley del hielo Así evito que este man Me haga daño Si Y yo le voy a hacer Un poquito de daño A él Loving Austin Ok Déjame decirlo Mato Listo Ya llevamos al compa Entonces Mañana viernes Yo te voy a dejar En el En el En el discord El El pin Voy a hacer pin A todo el mundo Para que el que quiera participar Pues participa Si Y fíjate que este robot Que parece un robot De la NASA Pero hace que jode daño ¿No? Me estoy dando cuenta Déjame lanzarle aquí A la cabeza La ley del hielo Lo voy a decir La ley del hielo La indiferencia El muro De la indiferencia Este bicho Hace que jode daño Ojo Yo pensando que Parecía un robot De la NASA Pero no me jodan la vida Lo que hace que jode daño Espera ¿Estoy yo solo O qué carajos pasa? Necesito ese muro Ya mismo No me mataron Ok Me queda cual Me queda otro Otro que salta Pero con metralletas ¿No? Ok Vamos a salir Con este Será Ok Déjame saltar Una vez Déjame saltar Dos veces Y tratar De hacer daño Allá Ya mi amigo Pudo Creo que Los saltos Si Como que son 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 como que La habilidad Más chida Que hay aquí ¿No? Ok Déjame ver Si puedo Matarlo Perfecto Ups Ups No quiero ir para allá Hermanazo La baliza La baliza Hermanos Íbamos ganando No puede ser que perdamos Al final Ok Aquí hay uno igual que yo Ok De todas formas Puedes descargar el juego Tú Y lo puedes ir probando Por tu cuenta Ya sabes Si notas que el celular Se calienta demasiado Hace una vaina extraña Te recomiendo Que no lo sigas probando Mi celular No se calienta No hace nada Se calienta más War Robots Por así decirlo Ok requisitos mínimos Por cierto Que me preguntaron eso Y les voy a decir Tienen que tener mínimo 4 GB de RAM No importa la marca No importa el modelo Si tiene 4 GB de RAM Ya va a funcionar Bastante bien Si Y las computadoras Que también me preguntaron Si tienen tarjeta de video Dedicada Mejor Porque hace falta Como que Un poquito ahí De La tarjeta Gráfica Uff Papá Lo maté Lo quedamos ganando Bueno Después de todo Fíjate No me gusta mucho El diseño Pero si me gustan Las habilidades De esta facción Estoy como tú sabes ¿No? Me gustan más Los diseños De la facción Que se llama Bastión Pero Me gustaron más Las habilidades De esta facción Bueno Aquí estamos jugando Aquí con Algunas personas Y también Con bots Porque cuando Estamos solo El servidor Se llena de bots Y la idea De mañana Es probarlo Con todos ustedes No se te olvide De darle like Suscribirte al canal Y nos vemos Mañana En el testeo General En el discord De pinceladas Bye 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 bye